Hola amigos y amigas del Cenami, se ha emitido el aviso meteorológico número 216 referido a lluvia en la selva. Este aviso es de nivel naranja y está emergente desde miércoles 17 al viernes 19 de noviembre. Los departamentos afectados serán todos los departamentos ubicados en la selva desde Cajamarca, Amazonas y Loreto hasta Cusco, Puno y Madre de Dios. Se espera que se presente lluvia de moderada fuerte intensidad con acumulados diarios por encima o superiores a los 60 milímetros para la selva sur, cercanos a los 85 milímetros en la selva alta sur, próximos a los 55 milímetros para la selva centro y superiores a los 45 milímetros para la selva norte. Asimismo se espera la ocurrencia de escarlas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora. Asimismo se espera que durante la vigencia del aviso se pueda presentar un descenso en la temperatura de una y un incremento en la sensación de frío. Este aviso se ha emitido debido a la presencia o ocurrencia del vigésimo segundo friaje del año en la selva, lo cual estaría generando previos ingresos, congruencia de flujos en niveles bajos de la atmósfera, aunado a una buena divergencia y niveles altos de la atmósfera, lo cual estaría favoreciendo el desarrollo de nubes y la ocurrencia de lluvia. Bueno amigos, esto ha sido todo. Para mayor información, visiten nuestra página web y síganos en nuestras redes sociales.